¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió este Eric Bailey, una carta que pinta ser bastante chetada, una de las más metas en la Liga 1, hay que decirlo. Vamos a probarlo, vamos a ver si es un defensor central top, pero antes, nuestro patrocinador, UsenBuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. El link en la descripción de este video. Metro 86 de altura, medio y elevado en sus índices de trabajo, derecho el 3 de movimientos hábiles y 3 de pierna mala, me gusta ese elevado en defensa. Con respecto a los rasgos, tenemos propenso a lesiones. Con respecto a los atributos, hay que decir que tiene un buen ritmo. No es un ritmo espectacular, sin embargo, es bastante decente para encajar en el meta. 82 de aceleración, definitivamente hay que ponerle un estilo de química sombra, ya que el físico no es necesario tocarlo tanto. Ya vamos a llegar ahí. Sprint de 84 se eleva a 92. Los tiros no nos importa en un jugador en esta posición. Y con respecto a los pases, lo que más nos importa es el pase corto y el pase largo. El pase corto de 83 está bien, sin embargo, el pase largo flojea un poco, solamente de 70. Con respecto al regate, va a ser tosquito, hay que decirlo. Aunque 77 para un defensor central no está del todo mal. Vamos a ver qué tan bien se gira. Reacciones de 85 y compostura de 89 son buenas estadísticas en regate para un defensor central. Con respecto a la defensa, se ve muy sólido. Muy buenas intercepciones de 88 que se elevan a 96 con el estilo de química cabeceo, que de 86 pasa a 90, la percepción defensiva de 85 se eleva a 89, las entradas de 87 se elevan a 95 y las barridas 99. En sí, se ve una defensa muy sólida. Ahora, ¿será top? ¿Llegará a ese nivel top en tema de intercepciones, en tema de entrada, posicionamiento defensivo, barridas? Es lo que vamos a probar. Con respecto al físico, eso sí, no tengo ninguna duda. Por el body type, este bailey se ve anchito, gordito, alto en la cancha. Y aparte, tiene un muy buen salto. Ojo, buen juego aéreo. Normal en defensores, pero hay algunos que no lo tienen. Energía 75, no afecta mucho en un defensor central. Fuerza 92, esto me gusta mucho. Y agresividad 93. Muy buenas estadísticas físicas. Vamos a ver qué tal rinde in-game. Vamos a probarlo con esta plantilla. Y vamos a ver si es un defensor central meta. Así que sin más dilación, vamos allá. Primer partido entonces, para probar a este bailey. Y vamos a ver qué tal rinde. A ver, vamos a ver, obviamente, el tema regate. Es un poquito tosco, no es del todo malo. Y miren el body type. Este body type me gusta mucho en centrales. El regate no es malo para ser un central. Obviamente es un poquito tosco. Pero, por ejemplo, hace algunos días provee a un Maldini. Maldini, sí, es bastante tosco. Qué bien se anticipó. Muy bien ahí bailey, ¿eh? Buena anticipación. A ver, los pases, entonces, largos en la carta se ven malos. Ese pase es bastante sencillo, por ejemplo. Los pases largos. Bueno, pero normalmente con pases largos vas a dar este tipo de pases, ¿no? No, no está mal. Bien, bailey. Bien posicionado, perfecto. ¿Y cómo fue a interceptar el balón? Muy bien, muy atento en defensa. Bueno, ya. Estaba muy leído eso, ¿no? Buena entrada ahí, perfecto. Está cerca del balón y mete el pie automáticamente. Bien, bailey. Ahí está. Presencia. No, me equivoqué. Eso fue penala. Presencia física. Físico. Ahí se notó bastante ese bailey. Muy bien. Perfecta. Muy bien, repito. Está cerca del balón y mete el pie automáticamente para cortarlo. Muy bien ahí. Muy solido en defensa. Lo leímos perfecto. Perfecto ahí. Muchachos, esa entrada de bailey fue muy tope. Muy tope esa entrada. Uy, vamos, bailey. Pero vamos al ritmo. Y el físico. Perfecto, muchachos. Muy buen ritmo ahí. Pero el físico. ¿Cómo imponió? ¿Imponió? ¿Dije? ¿Dije imponió? ¿Cómo impuso? ¿Cómo impuso físicamente bailey? Espectacular, muchachos. Esto es algo, por ejemplo, que no tiene un Baldini Baby. El tema físico. Que es muy importante también en defensores centrales. Ahí, en bailey se notó. ¿Bailey? Perfecto, muchachos. Perfecto, muchachos. Bastante bueno a la hora de defender. Bien, bailey. Vamos. Bien como ganó esa batalla física bailey. Muy bien. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay muy buena barrida de Eric Bailey. Eso tenía que terminar en gol, ¿no? Y sí. ¿Qué tal tapar de su portero? No, por el lado de bailey no. Nah, es que es un pesado, muchachos. Es muy bueno este bailey, ya. Es muy bueno este bailey. Miren ahí a bailey, muchachos. Nah, es una bestia. Es una bestia. Esa defensa con ese físico, con ese ritmo. Es que va muy bien. Va muy bien bailey. Miren ahí a bailey. Es que bailey tiene... A ver. Lo voy a comparar un poco con Maldini. Porque ¿qué es lo que pasa? Maldini acaba de salir también. Está en los SBC. Y hablé mucho de Maldini. Y al principio de su review comenté. Muchachos, el tema físico es muy importante en defensores. Claro ejemplo. Si han visto la review de Maldini y lo comparan con este bailey. Se dan cuenta que el tema físico se importa bastante. No, por ahí no vas a pasar. Vale. Uy, ¿cómo se llevó rebote, papá? Uy, bien. Sí, buen rebote, pero lo había marcado ahí bien con bailey. ¿Dónde vas? Es que es tope. Es un defensa meta. Tengo que adelantarlo de una vez. Y por las monedas, hermano, tener un defensa meta... Sí, 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 está muy bien este bailey. ¿Bailey? No, por ahí no. Muy buena intercepción. Qué sólido es defensivamente. Se recupera muy rápido este bailey. Brega muy bien. Brega muy rápido. Tiene ritmo. Tiene buen ritmo, eso sí. Solidísimo a la hora de meter el pie. Muy, muy sólido. Y físicamente se siente top. Es un muy buen defensa, muchachos. A bailey va a ganar por ahí, ¿no? Muy bien, bailey. Muy atento para andar en cabeza. Bien, bailey. Cómo se anticipó, muchachos. Tengo que decirlo, me ha encantado este defensor central. Me ha encantado a bailey. Me parece muy bueno. Bien ahí, lo leímos. Lo leímos y es que apenas le pasa cerca. A ver, vamos a... Bueno, ese centro fue muy malo por parte del rival. Llega. No es penal. Muy buena bar... Muchachos, muy buena barrilla. Es completo, es completísimo. Ritmo, barriéndose, entradas, intercepciones, físico. El pase corto es bueno, el pase largo no siento que sea una falencia realmente considerable. Que merme su rendimiento. En líneas generales, es muy bueno este bailey. Es meta, definitivamente. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a las conclusiones de este bailey. Me parece un defensor central. Meta, claro que sí. Vamos a hablar un poco más de sus atributos. Vamos a compararlo con otras cartas. Como por ejemplo, con un Maldini que también está en SBC y ha causado mucho hype. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like, actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, con respecto al ritmo. Tengo que decir que es un buen ritmo. No es espectacular. No es de lo más top en defensa. Claro que se siente un poco más rápido un Maldini. Sin embargo, es suficiente para que encaje en el meta. Es por eso que le voy a dar un 8.5. Me gustó. Estilo de química, muchachos. De todas maneras, hay que ponerle sombra. Es el mejor estilo de química que le puedes poner a este bailey. Tiros no nos importan mucho. Es un defensor central. Con respecto al pase, el pase corto es bueno. No me falló prácticamente ningún pase corto. La salida es limpia. El pase largo, no lo sentí en 70. Incluso lo sentí un poco más. No pasa mal los balones largos. Para mí es un pase bastante decente. Le voy a dar un 7.5. Con respecto al regate, a ver, si lo comparamos con Maldini, este bailey se siente mejor regateando, pero sigue siendo tosco. Sigue siendo un poquito tosco. Sin embargo, 77 de regate para un defensor central de este tipo. Alto, fuerte, gordito. Está muy bien. Está bastante bien. Reacción es 85. Esto me gusta y con postura 89. Esto también me gusta y se nota in-game. Con respecto a la defensa, es muy sólido. Sinceramente, no esperé sentirlo tan sólido en defensa. Es por eso que esta carta me gustó más de lo que me esperé. Porque defensivamente es bastante sólido. Tiene muy buenas intercepciones. Se sienten por encima de los 90. La percepción defensiva es muy buena. Las entradas las hace muy bien, muchachos. Brega bastante rápido este bailey. Y en el tema barridas, como hemos podido ver en los clips, también lo hace muy bien. En general, es muy sólido en defensa. Es por eso que le voy a dar una calificación de 9 de 10. Incluso le podría dar un poquito más de calificación. Con respecto al físico, es en definitiva una de las cosas que más me gustaron en este bailey. Tiene un muy buen salto. El jugo aéreo es bastante bueno. La energía, como dije en la introducción, no afecta mucho a esta carta de manera negativa. 75 es suficiente para un defensor central. La fuerza de 92 se nota bastante en este bailey. Porque desplaza a los rivales, cosa que no hace un Maldini. Este tipo sí desplaza a los delanteros del rival. Y la agresividad de 93 también se nota un montón a la hora de defender. Muchachos, este bailey, repito, es una carta meta. Ahora, ¿él o Maldini? Voy a ser bien sinceros con ustedes. Maldini es una carta buena, pero tiene una falencia. El cual es el tema físico. Este bailey, muchachos, es muy completo. No tiene muchas falencias, por así decirlo, en su posición. El tema físico es un tema muy importante. Repito, en esta posición. Pase largo, sí. Se puede decir que es una falencia, pero no es del todo malo. No le afecta. No afecta a su rendimiento. Y la nacionalidad, sí es un poco complicado darle química si no tiene serie A. Es por eso que está tan barato. Si este tipo hubiera sido de una mejor nacionalidad o de un mejor equipo. Créanme, créanme que hubiera estado mucho más caro. Es por eso que está lo que está. Pero por las monedas. Y si puedes meterlo en tu plantilla con tres puntos de química. Te lo recomiendo. Sí o sí, es un central meta. Muy barato y es muy bueno. Rendimiento, le voy a dar un 9-10. Incluso le podría poner un poco más hasta un 9.2. Y con respecto a las monedas. 9.5, muchachos, es un preciacio. Si ocupas Ligue 1 y todavía tienes un Marquinhos de Oro y un Ramos Rule Breaker, por ejemplo. Deshazte ese Marquinhos de Oro y ve por este Bailey. Que se nota el tema ritmo, el tema físico y es solidísimo también en defensa. Si ocupas Ligue 1, yo creo que es casi obligatorio que te hagas este Bailey. Muchas gracias por ver esta review. Vamos a ver si traemos la review también de ese Musa. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte conmigo. Y hasta la próxima y nos vemos. Adiós.